hola hola amigos de youtube muchísimas gracias por seguirnos y por estar acá espero que este vídeo les sirva de mucho lo que vamos a hacer hoy es simplemente realizar la configuración de la apn correctamente para la sincar de fly mobile y que ésta tenga una mejor cobertura en los datos en todo colombia cuando nosotros colocamos nuestra sincar ella toma por defecto la configuración de tigo de tigo une y pues esto hace que los datos no sean los más fluidos y que de pronto tengamos algunos inconvenientes es algo muy sencillo vamos a ir a nuestro teléfono y nos vamos para la parte de configuración o de ajustes del teléfono aquí vamos a seleccionar datos móviles y vamos a los tres puntitos que aparecen en la parte superior y aquí seleccionamos redes móviles en red móviles vamos a colocar nombres de puntos de acceso configuración apn para servicios de datos como se dan cuenta ella toma por defecto tigo web entonces tenemos la configuración de la apn para activo pues esto hace que tenga de pronto tengamos algunos inconvenientes entonces vamos a ir a los tres puntos nueva apn para seleccionar nombre vamos a colocarle el nombre de nuestra dpn en este caso pero yo recomiendo colocar flash mobile le damos a aceptar y luego vamos a apn en apn vamos a colocar lo siguiente internet punto flash flash mobile completo punto o mb ojo punto o mb entonces internet punto flash mobile punto o mb damos en aceptar damos de nuevo en los tres puntos y damos guardar en este momento ya tenemos aquí selección o sea ya tenemos asignada la configuración de la apn fly mobile entonces simplemente la seleccionamos y damos atrás vamos también a donde dice modo de red y seleccionamos 2g 3g y lte esto es para que también nos navegue en las partes donde tenemos cobertura 4g nos navegue también en 4g lo recomendable es que si por ejemplo sabemos que en algunos sitios de colombia no tienen cobertura de 4g seleccionemos la tecnología 2g y 3g de esta manera lo que vamos a hacer es que vamos a ahorrar batería y el teléfono no va a estar buscando una cobertura que sea 4g esto era todo por el día de hoy espero que les ayude que comparten este vídeo con todos los de su equipo y que no se les olvide suscribirse ni darle clic en me gusta muchísimas gracias